Hola, buenos días, soy Virginia, estamos en Radio Zurbarán y vamos a entrevistar a unos alumnos para un proyecto medioambiental. Hola, buenas, quería una pregunta sobre el medioambiente, ¿vale? Sí, dime. A ver, ¿vosotros recicláis en vuestra casa? No, no reciclamos. Vale, ¿creéis que debemos ahorrar más para un mundo mejor? No, porque al fin y al cabo todos hacemos lo mismo. Vale, ¿qué haríais vosotros para frenar el cambio climático? Yo no haría nada, yo esperaría con el tiempo a que se arreglase todo. Vale, muchas gracias. Nada. Hola, buenos días, soy Calabroide sin paro y vamos a seguir haciendo preguntas. Hola, buenos días, quería hacer una preguntita. ¿Recicláis en vuestra casa? Sí, sí, reciclamos. ¿Compráis cosas que luego no utilizáis? No. No, siempre necesitamos comprar las cosas que vamos a usar. ¿Qué haríais para mejorar el medioambiente? Sí, ahorrar más, porque cuanto más ahorre, menos fabrican las empresas y menos contaminan. Sí, claro, más.